El pasado fin de semana se hizo la presentación de lo que será la vigésimo tercera edición de la carrera del abogado en Oaxaca. El licenciado Andrés Pérez Cortés, organizador de la carrera, junto con el licenciado Adolfo Sánchez López, director de deportes municipales y el profesor Andrés Ríos, promotor y entrenador deportivo, entre otras personalidades, hicieron la presentación de lo que se espera sea una carrera donde participen más de mil corredores. La justa se realizará el próximo 12 de julio para conmemorar el Día del Abogado frente al edificio central de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPO y desde las 7 de la mañana se dará inicio a la carrera de 5 y 10 kilómetros en todas sus categorías, varonil libre, varonil máster, varonil veteranos y veteranos plus, así como en femenil libre y máster. Los tres primeros lugares recibirán premio en efectivo. También habrá carrera para los pequeñines en sus distintas categorías como lo son la mamila más veloz de 3 a 5 años, infantil A, B y C, juvenil y capacidades diferentes. A los tres primeros lugares de estas categorías se les dará trofeo. Informo para MBM Deportes, Pablo Vázquez.